Bueno, en el contexto de poder estimular mayor participación y mayor construcción ciudadana hemos decidido en el Frente Cambiemos, donde está incluido la UCR, Independiente, Frentista, El Pro y bueno, quienes coinciden con los alineamientos generales de nuestra forma de actuar y de gobernar con el estilo que tenemos, a participar y a cambiar el formato de cómo elegir nuestros candidatos y bueno, se armó un sistema de grilla, que ese sistema de grilla lo que hace es invitar, que fue lo que pasó ayer invitar a los simpatizantes, como te decía recién, a que en una tarjeta pongan los que quieran ser candidato a intendente los candidatos a concejal y a consejeros escolares, individualmente, los que quieran y también si el que está presente dice, mira, yo no quiero ser pero me parece que el gringo Scioli o el gringo Sarachi o el que sea, quieren ser, yo los anoto, entonces de esa manera la gente se hace una prescripción, una nominación, donde fue muy buena la participación y se nominaron a 60 candidatos a concejales y se nominaron 35 consejeros escolares y de esa manera hay movilización, después se genera una mesa de conducción que está conformada por las personas que no renuevan en el consejo escolar y en el consejo deliberante que van a tener el trabajo de ir a ver a cada una de estas personas que fueron nominadas para preguntarles, para contarles qué estamos haciendo entonces esto nos lleva a un lugar de trabajo, de esfuerzo, de militancia que nos permite ampliar nuestro abanico de llegada a la comunidad que está con el espíritu de la gestión, de poder ser cada vez más participativo y que podamos ser conducidos por una idea que independientemente de quienes lideren ese proceso pueda seguir transformando e impactando la realidad de nuestro pueblo por ejemplo, de esos 60 nominados, quedan los que acepten una candidatura y después cómo se hace para elegir los 12 digamos hasta el día viernes próximo se queda con una urna si hay personas que se quedaron pensando y se le ocurrieron algunos nombres más se introducen esos nombres en la urna después la mesa va a ver a todos, que va a tener bastante trabajo porque son muchos los llama, les pregunta si quieren ser candidato o no una vez queda una lista filtrada de los que quieren ser porque les gusta el proceso, porque tienen ganas, porque tienen tiempo porque hay muchas personas que les puede gustar pero no tienen el tiempo suficiente para hacerlo y una vez que está el listado de las personas definido se va a un escenario de una elección que se va a hacer aproximadamente antes del 22 de junio en el cual se va a hacer una grilla con todos los que están confirmados y uno cuando va a votar tiene que elegir a 3 concejales y a 2 consejeros escolares y de esa manera va a quedar conformada la lista que siempre va a estar controlada y regulada por esa mesa de construcción que va a ser como una junta electoral que va a permitir definir el tema de los cupos, los empates y bueno, esas decisiones que van tomando ¿Y Martín Randazzo? Martín Randazzo soy yo y estoy muy contento con lo que hago apasionado Soy un candidato expuesto a la asamblea a que definamos si puedo expresar lo que nosotros planteamos en la idea y en la ejecución de la idea soy la persona con más condiciones para poderlo llevar a cabo teniendo en cuenta el tiempo y el momento en que vivimos yo tengo ganas de participar quiero seguir trabajando por nuestro pueblo quiero seguir trabajando por lo que a mí me apasiona que es esto y bueno, estaré dispuesto a escuchar sugerencias a escuchar apoyos y eso se va a definir si somos respetuosos de que hasta el 31, hasta la semana que viene va a haber opciones de que haya personas que también está bueno que elijan si creen que puede haber otro candidato en nuestro frente y una vez que se defina si hay más candidatos o no el 31 lo veremos y ahí definiremos si tenemos que competir o podemos seguir en este tránsito ¿para qué? para poder pelear en agosto para poder pelear en octubre para poder seguir conduciendo los destinos de nuestro pueblo teniendo en cuenta nuestros sueños y nuestro amor por el pueblo para poder gobernar la Madrid primero, ¿qué pasa con el radicalismo en lo que es Cambiemos? y ¿qué opinas de la fórmula? bueno, la Unión Cívica Radical confirma la pertenencia en Cambiemos a nivel provincial y va con un mandato a la Convención Nacional a querer seguir participando en Cambiemos con una postura de poder mejorar con nuestras ideas de poder mejorar Cambiemos con mayor sensibilidad con mayor capacidad de diálogo intentar buscar una unidad nacional para poder construir un país que nos merecemos todos los argentinos y en ese camino los planteos que haga la oposición creo que están buenos para mí nosotros tenemos que abocarnos a nuestros temas porque si si vos sumás la cantidad de minutos y horas que esto hace que que lo que estamos gobernando nos dediquemos a opinar sobre Fernández Fernández nos quita del eje y nos quita de de poder mejorar nuestra nuestra gestión pero como me lo preguntabas te lo voy a contestar y creo que que no le mejora el techo y le baja el piso y creo que es una es una es una medida más que va a terminar favoreciéndonos a nosotros pero también es cierto que nosotros a nivel nacional debemos empezar a a convertir algunos goles para poder estar más cercanos de nuestra ciudadanía para poder continuar gobernando El hecho de que haya aparecido un solo nombre de candidato de intendente ¿qué significa? Y significa que pueden estar conformes con lo que estamos haciendo significa que que bueno que todavía no quedó definido pero como que estamos consolidados en en nuestra en nuestra función y que apoyan nuestra nuestra postura en nuestra forma de actuar nuestro estilo de juego la conforma nuestro estilo de conformar equipo pero también somos conscientes de que hay muchas personas que tienen condiciones para poder ser intendentes en nuestro espacio que por ahí hoy le falta tiempo que le falta historias de vida las individuales que no están en condiciones de afrontar una una tarea como la que estamos afrontando nosotros que es muy importante que que requiere mucho tiempo que requiere mucho esfuerzo y que requiere de una pasión muy de una actitud muy muy exagerada y extrema para poder lograr los objetivos que estamos logrando nosotros en la Madrid pero hay personas individuales que están en condiciones de hacerlo quizás en las cuestiones los momentos por eso estoy apareciendo yo muy bien conmigo y conmigo Gracias por ver el video.